En este mes de enero comenzó a ejecutarse el cronograma establecido para el desmantelamiento de las salvaguardias. Aranceles adicionales de hasta el 45% fijados a 2.961 partidas o productos de importación. De cara al 2016, si no nos timbran el bolsillo con el timbre cambiario, sí podemos salir de la crisis. La clave es que las salvaguardias que son una restricción no sean reemplazadas con otra restricción. La eliminación de las sobretasas se dará así. En enero irán bajando del 45 al 40%. En abril tendrán una reducción al 26,7%. En mayo al 13,3%. Y así hasta junio todas las partidas grabadas dentro de este sistema serán liberadas. Sí nos afectó a las ganancias, pero el sector comercial, al menos creo que la estrategia fue no cargar ese costo a los consumidores. Cuando la demanda baja, o sea, lo que teníamos que era sacrificar nuestras ganancias con tal de no perder clientes. Pese a ese sacrificio, comenta este empresario, el 2015 no fue bueno para el volumen de sus ventas. Y no solo por las salvaguardias, sino por una serie de factores a nivel del país y del exterior. Pero yo me tomo aquí la palabra del señor presidente. Él dijo que estábamos viviendo una tormenta, habíamos pasado, estamos pasando una tormenta perfecta. Y que no, lo menos que podemos esperar es salir mojados. Y yo estoy de acuerdo con él, es verdad. Pero cuando uno está en una tormenta tiene que tomar decisiones inmediatas y emergentes. No olvides que una buena decisión a destiempo se convierte en mala decisión. Por ello manifiesta la importancia de medidas claves que reactiven el comercio y la productividad. Menciona una, la reestructuración de las deudas. Esas medidas deben estar dirigidas y enfocadas a los que nos mojamos, nos empapamos, es decir, los que arriesgamos, invertimos, generamos trabajo, pagamos impuestos. Y no los de siempre, la típica, a los que ni siquiera se muevan a la punta de los zapatos. Informó Marcela Maquilón.